Pablo Anciluti, arquitecto santafesino, lo conocimos presentando una vez una vivienda en un barrio privado, después recorriendo obras públicas, dirigiendo lo que fue el SEMAFE, también el nuevo Hospital Iturraspe en la ciudad de Santa Fe. Hoy vamos a charlar con él por un proyecto realmente fascinante. Te decíamos que te invitamos a que salgas de tu zona de confort, a que propongas otras actividades y es aquí un ejemplo, Pablo Anciluti, cómo fue transitando un camino que como él dice nada es de un día para el otro, hay que ir sembrando y en algún momento la cosecha llega. Y llega, y cómo llega de estas relaciones internacionales, me olvidé comentarles que también integró el equipo de proyectos de la Bienal Argentina en Italia el año pasado, hace dos años en realidad. Bueno, pero Pablo Anciluti en esas relaciones internacionales entabló una muy importante con una consultora internacional, particularmente ubicada en Dubai y allí nace esto. Una relación que tuvo que, por supuesto, aceitarla, manejar el idioma, hablar en inglés, estar preparado para horarios cruzados de noche, estar en relación con ellos que estaban en plena actividad en su día, también presentar proyectos, empezar, pasar por concursos, no quedar seleccionado, pero seguir insistiendo, seguir golpeando puertas hasta lograr la presentación de un proyecto que también aquí te lo vamos a presentar. Bueno, Pablo, contame cómo se da esta experiencia que para mí debe ser fascinante. Es muy, muy rica, muy rica, sobre todo trabajar en otras culturas. Esto se da a partir del 2019, final del 2018, perdón, a través de un concurso internacional, un concurso restringido, había que presentar una carta de intención y algunas ideas para una torre en Dubai, bueno, quedamos preseleccionados para presentarlo, y se presentaron 75 proyectos de 21 países, en los cuales nuestra propuesta quedó seleccionada o preseleccionada entre los tres proyectos finalistas, pero luego, finalmente, cuestiones de índole externas, el proyecto no se desarrolla, pero quedamos en muy buena relación con esta consultoría que hace proyectos de arquitectura, ingeniería, y ellos, a partir de ahí, nos siguen convocando para otro tipo de proyectos, siempre desde un punto de vista de un poco más lateral y como si fuéramos unos consultores también, es decir, nos han llegado a mandar proyectos de unas viviendas adosadas para que los ayudemos con el desarrollo de la fachada o la cuestión del diseño exterior, o de algunas viviendas en las cuales ellos tenían algunas ideas y querían que nosotros le aportáramos algo más a las viviendas, con lo cual nos obliga a nosotros a estudiar muchísimo culturas que son bastante lejanas en ese aspecto. Ellos están en Dubai, eso sí, con influencia en toda la parte del Golfo. ¿Te comunicás en inglés con ellos? En inglés, son seis horas de diferencia y a través de Zoom, hoy en día, que es algo muy común, pero Zoom o Go Meeting, que es otra de las cosas, y últimamente más por WhatsApp, digamos. Bueno, esto de la Bienal en Italia, ¿sirvió también ayuda? Como antecedentes, por supuesto, esto que hemos realizado con grandes amigos en Venecia, por supuesto que sirvió como antecedentes, seguro, seguro. Es una cuestión mucho más profesional y académica, pero que evidentemente sirve como antecedentes para presentarse, seguramente. Y ahora nos metemos de lleno en el proyecto, ¿eh? Un bar, una casa ecuestre, mejor dicho, un club ecuestre. Vamos a ver, relatado por él, que hay cuestiones que tienen que adaptarse a esa cultura diferente a la nuestra. Por ejemplo, hoy nosotros estamos vilumbrando la posibilidad de hacer baños para ambos sexos, para todos los géneros, ellos lo tienen todavía muy dividido, hasta físicamente separados. Tiene que entender esa forma de relacionarse y esa cultura para poder responder con su arquitectura de la manera que lo demandan. La primera experiencia de relacionarse directamente con el cliente. Bueno, nos metemos de lleno en el proyecto y me decías fuera de cámara, pero esto ya fue una relación directa con el comitente. Esta vez sí, directamente con ellos, eran tres amigos, uno de ellos arquitecto, ellos estaban en Daman, Daman es una ciudad que está al oeste de la costa de Arabia Saudita, es Arabia. Ellos quieren hacer un café. Entonces, en ese proyecto nosotros desarrollamos la idea, el proyecto, que ahora se está desarrollando la cuestión ejecutiva del proyecto, lo que se va a ejecutar, con sus idas y vueltas, porque en el medio esto que era un café, después termina siendo además un club ecuestre, porque las autoridades necesitaban que tenga algo que atraiga el turismo a la zona, no solamente un café, tenía que ser un café con algo más. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla una muy buena amistad con esta gente y desarrollamos este proyecto de un café. Bueno, me meto en las imágenes que me mandaste y que pudimos ver. Muy abierto, muy de pandemia, pocos materiales. Sí, ellos querían, exacto, querían un lugar, esto era en un lugar que al lado de una cancha de fútbol, un lugar lleno de palmeras, que lo van a transformar en un lugar que fuera abierto. Era totalmente flexible, ellos querían que se sintiera como la propia casa. De hecho, los baños son muy amplios, muy amplios porque hasta tienen ducha y demás, porque si la gente puede quedarse, estar ahí, darse una ducha, es una especie de club, pero que, ya te digo, por ejemplo, en cuestiones del tipo cultural, sabíamos que nos costó entender que los baños no pueden estar juntos, que tienen tal totalmente separado, ni siquiera el mismo pasillo de uso. Todo cuestiones que uno tiene que ir, digamos, manejando. Pero sí, es un lugar abierto, un clima seco, evidentemente, y que nos permitió hacer ese tipo de arquitectura. Bueno, mucha madera. Madera, sí. Ellos, los muebles, todo lo que es mobiliario, lo traen de Bali, de Indonesia. Por eso decía que una de las patas también de los tres amigos que hacían esto, el arquitecto, nos iba orientando en los espacios que teníamos que dejar previstos para sus equipos. Nosotros trabajamos más en la cuestión conceptual de proyecto, y ahora ellos están trabajando en la parte más ejecutiva. Cuando ese proyecto esté terminado, nos lo mandan de vuelta para que demos nuestro ok, o cambios de materiales, diseñar el tema de la barra, de cómo es la barra, de cómo es la parte de atrás donde van las estanterías que muestran el café. Ah, fantástico. Bueno, no te quedaste en tu zona de confort y saliste... Y eso siempre, siempre se buscó. El tema de los concursos, ya sabés, siempre fue algo que picó, y siempre nos gustó intentar buscar nuevos horizontes. Felicitación. Bueno, bueno, muchas gracias. Porque saliste de esa zona de confort. Bueno, gracias. Lo ideal sería poder implementarlo, ¿no? Que se pueda construir y poder visitarlo sobre todo. Eso sería lo ideal.